Yo soy Jorge Hueque, soy huerquen del Parlamento CosCos, soy fundador del Parlamento del año 2007 en adelante. Se constituye, hay un Parlamento Constituyente localizado acá en la comuna de Panguipulli, principalmente donde se hizo el último Parlamento en Chile en un estado ya republicano allá en el año 1907. En relación a las centrales y cuál ha sido lo que ha afectado los megaproyectos en territorio mapunches, esto ha sido ya una invasión desde que llegó la colonización en nuestro continente, principalmente en nuestros territorios ancestrales. Producto de eso también se han perdido muchos valores, el idioma principalmente, pero lo que afecta principalmente no solo es relativo a lo económico, porque aquí se ha perdido una gran cantidad de elementos culturales, sociales, políticos, administrativos que gozamos los pueblos indígenas. La invasión continúa de parte de empresas extranjeras en nuestros territorios y vemos que hoy día es una lucha persistente de los pueblos indígenas y principalmente nosotros, el pueblo mapunche de acá, en que hemos estado tratando de recuperar lo que se ha perdido. Empezamos en un principio por la recuperación de las tierras, cuando llegaron los colonos recuperar a usurparnos los territorios y vemos que nosotros estamos cada día sin menos territorios, hoy día gozamos menos de un 10% del territorio total del que gozamos en un acuerdo que se llega de parte de la corona española ya a través de los tratados que se hicieron, y que eran 10 millones de hectáreas de tierras que gozamos el pueblo mapunche. Hoy día tenemos ya apenas para sobrevivir. Entonces empezamos un proceso de recuperación de tierras ancestrales y lo que pasa es que ahí el gobierno y los gobiernos de turno que han venido de parte de la concentración y de parte del propio sistema dictatorial que impuso Pinochet con el hecho de usurparnos las tierras legalmente. Esto hoy día no ha habido avance sustantivo, al contrario creo que al mapunche se le ha exportado hacia otras tierras que no le corresponde. han causado división social y la división también en lo administrativo. En relación al tema de las centrales, yo creo que es un tema que últimamente se ha dado. Chile gozaba de la riqueza de los bienes nacionales, que era de todo, el patrimonio de todos. Sin embargo, a partir de la constitución del 80, de la dictadura militar, entregó a concesiones a los privados privatizando las aguas en este caso, los minerales y varios otros recursos más. Y a partir de allí se nos quitó el derecho al agua. Y el quitar el derecho al agua es el quitar el derecho a la vida. Y se construyeron estas presas, estas grandes represas. Y esta es una que se empieza a construir por allá por el año 56 aproximadamente. Se demoraron muchos años, el año 60 está en plena construcción cuando pasó un terremoto. Y bueno, se viene a partir después de casi 12 años, esto entra a trabajar la empresa. Endesa Chile en aquellos años. Y después la pasan también a Enel, hoy día Enel, más bien Empresa Nacional de Electricidad y Empresa Nacional Panguipuya, así tiene el nombre, por lo menos esta. Aquí secó, en este caso, los ríos, el río natural, el cauce natural, y causaron, en este caso, el impacto de secar un río que era de curso natural. Pero, a ver, no solo eso, sino que también aquí lo que pasa es que el caudal que lleva el canal hoy día está totalmente restringido para no pasar por ahí ni animales ni personas. Y son aproximadamente como 8 kilómetros hasta donde llega la sala de máquinas. en donde no se puede transitar por ahí. Hicieron algunas calles paralelas y, bueno, ahí transita la mayor parte de la gente. Está restringido a ingresar a estos lugares de parte de la empresa. Y lo otro es que los impactos de alta tensión, por cierto que esto causa daños irreparables a la mentalidad de la gente, causa también los daños económicos, la subsistencia de la gente. Lo que también ocurre es que aquí hubo, en un tiempo, bastante trabajo, digamos, porque fueron unas máquinas de la época en que empezaron a funcionar mucha gente, pero también gente que se mató acá, que dejaron sepultado porque en ese tiempo no había justicia. y seguramente cuando eso ocurría en tiempos de los caminos, de las construcciones, gente que venía de lejos, después no sabían dónde quedaban. Y que aquí quedaron varios trabajadores enterrados. Eso no respondía a la empresa. Pero también la usurpación de lo que significan todas estas tierras que rellenaron con agua. Entonces la gente hoy día está luchando por la recuperación de la tierra y lo que se ve por un lado, el lado norte, es que ingresaron a un proceso de recuperación de la tierra. Este lugar se llama Lofón. Ingresaron a un proceso de recuperación de las tierras históricas y fueron expulsados por carabineros, desalojo, persecución permanentemente. Y no se les ha respondido la gran cantidad de tierra que varias comunidades aquí perdieron. En este caso, comunidades como Yongahue, Tralcapulli, Puyinque, Tralahuapi. Son en realidad varias comunidades que se inundaron producto de la subida del lago. ¡Huele! Trajo consigo, se ve, hicieron un poblado que se llama Puyinque, donde están los operarios de la empresa. Se instaló allí una escuela también para aquellos operarios de la empresa, Endesa, Enel ahora. Y bueno, traen también niños de las comunidades para educarlos allí, pero educarlos a su forma economicista que tienen y no darle valores a lo que los pueblos indígenas construimos con tanto sacrificio que es, en este caso, cómo se respeta la madre naturaleza. Y eso no se da a entender en los colegios. Entonces también es un impacto en la cultura, es un impacto en el saber de los pueblos indígenas, y en particular del pueblo mapuche acá. Lo que pasa es que esto, estoy dando como ejemplo lo de acá, que ya está construido a partir del año 60 en adelante, pero se vienen construyendo más empresas. Aquí Panguipulli se está llenando. Por lo menos quieren construir cerca de 7 centrales hidroeléctricas que estarían en marcha a partir del año 2012. De ahí en adelante, 3 más. Serían 9 centrales en una sola comuna. Y para nosotros eso sigue siendo una invasión masiva de parte de los grupos económicos, principalmente España, quien tiene sus represas acá con la filial Endesa Chile, y como también la empresa Noruega, que sabemos que tienen, ellos han reconocido, han ratificado el convenio 169, han ratificado también otros tratados, así como otros países como España, pero no se respeta a los pueblos. Entonces no se saca mucho con, aparentemente, tener el respaldo en marcos jurídicos internacionales si se violan los derechos más fundamentales de los pueblos. Y eso pasó, ocurrió también en RALCO. Pero finalmente casi la mayor parte termina negociando allá, porque la poderosa empresa, y muchos también que llegaron allí a apoyar, como tratando de apoyar a las comunidades, finalmente sabíamos que eran como lobos de ovejas, vestidos de ovejas, y que finalmente sacaron también parte de sus beneficios, en este caso económico. Y pues bien, trataron de conseguir usufructo de esta lucha, como se dice, a río revuelto, buen pescador, y esto es lo que hicieron, así. Y esta invasión, también junto con las forestales, que también se ha venido dando, y que principalmente tiene, son muy pocos los grupos económicos que están, como el Angelini, el Mata, y otros más. Acá por lo menos en Panguipuye, hay otros grupos económicos que han tratado de invadir los territorios, y han usurpado grandes cantidades de territorios terratenientes, y que prácticamente ocupan una gran parte del territorio, que era el territorio ancestral. Incorporado también volcanes, los ríos, etc., y negocian con la empresa. Y eso para nosotros es una burla, que han llegado a sentarse, y buscar comercialización con empresas transnacionales. Cosa que nosotros nunca hicimos eso, sino más bien lo que hicimos es, tratar de resguardar, lo que la estructura natural nos dejó acá. Aquí hay una falla que se llama la falla geológica Likini-Ovki, que es una grieta de una vena importante en el suelo, en la estructura, digamos, de las piedras madres que afirma la tierra, y eso está roto, y eso está probado con todos los servicios que trabajan, los geólogos que trabajan en esto. En el último terremoto, igual quedaron abiertas varias grietas, el 27 de febrero de este año, algunas grietas acá, en donde se hizo localización de esas, y vinieron algunos servicios públicos y vieron que acá habían grietas abiertas, producto del terremoto. Y esto queda sobre la falla de Likini-Ovki. Entonces, bueno, hicieron un estudio, el estudio de sondajes, y creo que eso ya no sirve, porque con lo que ocurrió en el terremoto último, esto, hay una estructura, una falla estructural, digamos, por las grietas que hubo recientemente. ¡Huele! Creo que en algún momento la naturaleza va a recobrar justicia, y va nuevamente a volver a su estado normal, y por cierto que castigará, digamos, y no nos castigará seguramente, a aquellos que construyeron, porque se encuentran fuera de los territorios. Y es posible que existan roturas importantes de las construcciones que han hecho, como este caso de construir muros. Y, bueno, en algún momento esto se va a romper y la naturaleza vuelve a su estado normal. Y, pero lo que pasa es que ahí se pierden vidas humanas, y esas vidas humanas nadie responde por eso. Y creo yo que es un castigo de naturaleza, pero es un mal castigo, digamos, para los que vienen a saquear las tierras, los territorios. ¡Huele! ¡Huele! Gente, nosotros, seres racionales, insertados en un mundo del todo, personas que se dejó, que quedó plantado, digamos, acá. Hay una palabra que se llama Anunma Punche, que significa originarios de esta tierra. Podría yo entender la democracia como la participación, pero no la representación. La representación que hace el Estado para sus intereses. En este contexto creo que falta mucho por decir lo que es una democracia. Y para nosotros es más bien, son una manera, podríamos llamar, vergonzosa de hablar de democracia, acá en Chile, cuando existe una constitución política de la dictadura, y que es la que se aplica a diario a los pueblos indígenas. ¡Huele!